Buen día, gracias por continuar informándose a través de Noticaribe, este, pues ya, proceso electoral local y federal, que son un concurrente en Quintana Roo, y en esta ocasión estamos en el proceso electoral federal. Estamos a dos semanas exactamente de que concluyan las campañas políticas en todo el país, y en esta ocasión nos acompaña el candidato de Sigamos Haciendo Historia al Senado de la República por Quintana Roo, Eugenio Gino Segura. Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien. O Gino, como popularmente se te conoce, Gino. Así es, muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes por primera vez, ya teníamos rato que queríamos estar aquí juntos con ustedes, y por supuesto un saludo para la audiencia. Pues Gino, ¿cómo marcha todo? Ya prácticamente, pues a más de dos tercios de campaña política, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado la actividad en los once municipios de Quintana Roo? Bueno, pues mira, les platico un poco de la campaña, llevamos ya casi ochenta días de campaña, llevamos ya más de dos meses de campaña, casi tres meses de campaña, y en mi caso, como el Senado de la República ha sido una campaña en todo el estado, en los once municipios, en donde hemos estado regresando cada uno de los municipios todas las semanas, para poder seguir escuchando a la gente. Ha sido una campaña completamente territorial, y bien sí tenemos una agenda de medios de comunicación que es importantísima para difundir nuestras propuestas y nuestras posturas al respecto de temas relevantes en el estado. Hay que decirlo, la mayor parte de nuestra campaña es en territorio, recorriendo mercados, recorriendo Tiani, recorriendo calles, por supuesto, casa por casa. No solamente en las cabeceras municipales, sino también en las comunidades. Se acerca el cierre de campaña, se acerca ya el final de todo este proceso para entrar ahora sí a la veda electoral, que es el razonamiento del voto y el día de la elección. ¿Cómo te estás preparando para el día del cierre de campaña? Les quiero platicar que mi cierre va a ser un cierre de campaña atípico, no va a ser el común cierre de campaña masivo, con una convocatoria masiva, sino más bien va a ser un cierre de campaña más técnico, en donde me voy a enfocar más en dos temas. Primero, lo más importante, ¿cuál es mi diagnóstico de estos 90 días de campaña? ¿Cuál es el diagnóstico de Gino Segura de lo que yo he encontrado en estos 90 días de campaña en los 11 municipios? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? ¿Qué carencias tenemos? ¿Qué solicitudes tenemos? ¿Qué logros tenemos? Para, de acuerdo a eso, hacer propuestas. Por eso yo tengo ya el diagnóstico, voy a estarlo presentando en ese cierre de campaña, uno en la zona norte y uno en la zona sur, en zona sur el 22 de mayo, en Chutumal y en Cancún el 23 de mayo. Y posteriormente, más importante todavía, es que voy a estar dando ya esa ruta crítica, ¿cuáles van a ser mis ejes de agenda legislativa para cubrir esas necesidades, para cubrir esas carencias, para cubrir esas áreas de oportunidad en el Senado de la República? Porque quiero decirte y comentarles que el futuro de Quintana Roo depende de nosotros. Por eso es muy importante salir a votar este 2 de junio, es muy importante que tenemos la elección más grande en la historia de Quintana Roo. En la historia de este país, en el caso de nuestro estado, son cinco boletas y dependerá de nosotras y nosotros, como quintanarroenses, elegir a esas personas que nos van a estar representando. Si no, en ese tenor de las propuestas, ¿cómo hacer que Quintana Roo tenga más ingresos, más dinero para obra pública, para inversión pública? Sobre todo tomando en cuenta que desde el Congreso de la Unión se necesitan los consensos generales. ¿Cómo lograrlo? Pues mira, yo te diría que en dos vertientes. Esa es mi área de expertise. Yo he ejercido mi profesión de economía, finanzas y administración. He sido secretario de finanzas del gobierno del estado, oficial mayor en el Ayuntamiento Benito Juárez, subsecretario administrativo en el Congreso local. Es decir, ya estuve yo en la parte administrativa financiera en el ámbito municipal, Congreso local y gobierno del estado. Y eso me ha permitido tener una expertise y tener experiencia para poder llegar al Senado bien preparado y poder gestionar recursos. Yo te diría que son dos maneras. Una legislando y otra gestionando. ¿Legislando a qué me refiero? A que gran parte de mi agenda va a tener que ver con legislar para tener más recursos públicos en Quintana Roo. Hoy somos un estado sumamente pucante. Somos un estado que le genera mucho dinero a la federación, pero poco dinero regresa. El año pasado le generamos más de 400 mil millones de pesos a la federación y regresó menos del 8% al gobierno del estado y a los municipios. Por eso es muy importante decirlo. Yo quiero modificar la fórmula que utiliza la federación para determinar cuánto dinero le manda cada uno de los estados, incluyendo a Quintana Roo. Porque hoy esa fórmula contempla como factor principal y preponderante a la población de cada estado. Y en el caso de Quintana Roo somos la novena población más pequeña del país. Tenemos una población de 1.850.000 habitantes en el último censo del INE en el 2020. Y por ende somos castigados año con año. Pero tenemos una población permanente que no la contemplan en esa fórmula. Es esa población que proviene del turismo, que son esos turistas que viven todas las noches en nuestro estado. No son los más de 21 millones de turistas que llegaron el año pasado durante todo el año, porque ellos llegan durante todo el año. Son los más de 350.000 turistas que duermen en promedio por noche durante todas las noches. Esta es una población permanente, están viviendo en nuestro estado. Que por un lado generan dinero, le generan mucho dinero a la federación, intercambio de divisas y demás. Pero por otro lado también hay que decirlo. Ellos requieren servicios públicos, requieren de seguridad, requieren de infraestructura, requieren de movilidad, de salud, de todo lo que un ciudadano promedio también requiere. Y por eso, modificando esa fórmula y contemplando esta población permanente que proviene del turismo, no solamente para Quintana Roo, sino para los demás estados de la República, en donde también se van a beneficiar estados como Baja Sur, como Jalisco, como Ciudad de México, como Yucatán, hablabas ahorita tú de consensos. Yo voy a armar un bloque con esos estados que también se van a beneficiar por esa iniciativa. Es una iniciativa para hacer la reintroducción de los recursos públicos justos. Y eso nos va a generar más de 6.000 millones de precios adicionales al año que podemos etiquetar a rubros como la seguridad, como la educación, como la salud, como la infraestructura y, por supuesto, la promoción turística. Pero, por otro lado, ahorita estamos hablando de elegirla. Tengo propuestas tangibles, tengo propuestas factibles, viables, prudentes, para poder legislar a favor de que Quintana Roo tenga más recursos públicos. También quiero decirlo, la Cámara de Senadores te abre muchas puertas para poder gestionar también proyectos, gestionar recursos, gestionar presupuestos, también como lo ha hecho la gobernadora Mara Lezama desde que fue presidenta municipal y después como gobernadora. Y yo tuve la fortuna y tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca de esa gran gestora. Gino, en este sentido, bueno, pasamos ahora a lo, pues digamos que a lo político dentro de lo político. Ándale. Ha habido mucha, en el tema de los debates específicamente, en el caso de Quintana Roo acusó la oposición, acusó los, pues ahora los contendientes políticos que tienes al Senado, que Morena reulló a hacer estos ejercicios, a participar en estos ejercicios, en algunos comentarios incluso por considerarlos un circo. ¿Tú cómo consideras el no participar o cuál fue el motivo real de, pues bueno, no acudir a estos debates o no presentarse a estos intercambios de ideas? Qué bueno que me lo preguntas y me lo han estado preguntando algunos medios de comunicación y la respuesta es la misma porque es la verdad. A mí en ningún momento me convocaron a un debate de manera oficial, no tuve ningún oficio del Diecro, ni del INE, ni nada. Yo creo que más bien los opositores querían hacer ruido, ¿no? Porque si yo, yo aquí le digo a la audiencia, si alguien me enseña un oficio de recepción firmado por cualquiera de los opositores para invitarme a un debate o del INE o del Diecro, pues les debo una cena. Y me comprometo con ustedes porque la verdad es que no nos han, no nos ha llegado hasta la fecha ninguna invitación. Yo lo comenté en su momento, si me invitan yo con mucho gusto a fudo, no tengo nada que temer, al contrario, creo que sería hasta un poco divertido, pero no, no me llegó ninguna invitación. Se habla mucho de quién está en segundo lugar, quién pudiera alcanzar, que si no... ¿Te causa temor político, Roberto Palazuelos? No, yo creo que, como tú bien dices, ahorita hay una contienda muy fuerte y afortunadamente, lo digo de manera humilde, no es para el primer lugar, sino para el segundo lugar. Ahí está luchando el PAN, PRI, PRD y el Movimiento Ciudadano. Yo estoy enfocado completamente en mi campaña, estoy enfocado completamente en una campaña, como te decía, de territorio. Si bien desde antes de la campaña nos beneficiaban los números de las encuestas, hemos ido fortaleciendo esos números durante la campaña porque sí hemos llevado a cabo una campaña territorial en todo el Estado, escuchando a la gente, con esta visión de la 4T, con esta visión de este movimiento que justamente es escuchar a la gente de manera directa. No es una campaña de aire como otros partidos políticos, sino más bien es una campaña territorial cercana a la gente. Y pues, Dino, ya por último, en cuanto a estas preguntas, un asunto que quizá, muy probablemente has escuchado en tus recorridos en las calles, el tema del Tren Maya. Todas estas denuncias que se han presentado, el tema del Ecosirio, las organizaciones que han sustentado esta situación. Desde la Cámara de Senadores, desde el Congreso de la Unión, ¿cuál sería la postura que asumirías en torno a este proyecto? ¿Consideras que debe replantearse, dadas las circunstancias que se han dado específicamente en Quintana Roo? Totalmente a favor del Tren Maya, aquí lo quiero decir. Yo soy economista, quiero hablar un poquito de los datos del Tren Maya. El Tren Maya en Quintana Roo ha generado más de 50 mil empleos directos, bien pagados. En los cinco estados que recorre, ha generado más de 160 mil empleos bien pagados durante su construcción, independientemente de los empleos que vienen ahora en la operación del Tren Maya. Y en la operación hay que dividirlo en dos vertientes. Por un lado, la operación turística, que va a ser sumamente exitosa. ¿Por qué? Porque tenemos esta conectividad en la península de Yucatán y en los cinco estados que recorre, que además nos permite atacar a mercados muy rentables y mercados que tienen un alto potencial, como lo es el europeo y el asiático, que están muy acostumbrados a viajar en trenes. Les gusta viajar en trenes. Por otro lado, la segunda vertiente es la de carga, la de logística. ¿Y por qué es tan importante para Quintana Roo? Por dos razones. Una, para darle la conectividad que tanto necesitaba el sur del estado, con esas estaciones que tenemos ya próximamente en el sur, acompañadas del nuevo aeropuerto que está en realidad en Felipe Carrillo Puerto. Y eso les genera la conectividad para el turismo, turismo comunitario, turismo de playas, turismo de naturaleza. Y también, hay que decirlo, les da conectividad para la agricultura, para la industria, para el comercio exterior que se está potencializando ahora en la zona sur de Quintana Roo, una vez más, gracias a las gestiones de la gobernadora Mara Lezama, y nos permite esa diversificación económica que tanto requerimos en Quintana Roo. En el tema medioambiental, quiero decirte que vamos a tener una agenda muy fuerte para cuidar el medioambiente. Por un lado, quiero legislar para tener ya una materia, una materia, no cursos, una materia en educación básica a nivel nacional de cómo cuidar el medioambiente, cómo reciclar, qué es el calentamiento global, para que nuestras niñas y niños de futuras generaciones, porque hay que cuidar el futuro de Quintana Roo, tengan ya esa conciencia y crezcan con esa conciencia y esa educación de cómo cuidar el medioambiente. Sobre todo en un estado como Quintana Roo, que lo que más le vendemos al turista es nuestra naturaleza, nuestras playas, nuestras lagunas, nuestros cenotes, nuestras selvas, nuestros parques, todo lo que tenemos para ofrecer. Pero no nos vamos a quedar ahí. También tendremos en la agenda impulsar, crecer el programa de Sembrando Vida. ¿Por qué? Porque Sembrando Vida hoy es el programa más fuerte y más importante en el mundo de reforestación. Y eso hay que decirlo que es muy importante y por eso en Quintana Roo se han reforestado cientos y cientos de hectáreas y en el país miles y miles de hectáreas reforestadas. Pero también hay que decirlo, Quintana Roo, y aprovecho para decirlo, Quintana Roo es un estado que tiene mucha materia prima para energías renovables. Quintana Roo, en Quintana Roo nos sobra agua, tenemos mucha agua, tenemos mucho sol y tenemos también viento. Y por eso quiero aprovechar que uno de los pilares de la doctora Claudia Shenmue va a ser invertir fuertemente a las energías renovables. Tenemos todo para hacer un hub aquí en Quintana Roo de energías renovables. Por supuesto también impulsar la electromovilidad, que también la doctora Claudia lo tiene como pilar. Y esto en conjunto, ayudar justamente al medio ambiente. Pero sí quiero decir que el Tren Maya es un excelente proyecto, es un proyecto que ha generado miles y miles de empleos. Hoy somos por segundo año consecutivo, quiero decirlo, de acuerdo a las cifras oficiales del INEQ que sacó hace dos semanas, por segundo año consecutivo, el estado que más crece económicamente hablando en todo el país. Somos el número uno en todo el país, gracias a los gobiernos de la 4T, gracias a tener a un presidente que ha volteado a ver el sur sureste de este país. Por supuesto la gestión de la gobernadora Mariana y por supuesto también la visión y la confianza que le hemos dado a inversionistas privados para poder seguir invertiendo en Quintana Roo. Fuimos el único estado en el 2023 que creció a dos distritos. Crecimos a un 10.6%, el único a nivel nacional. Pues Gino, con estas preguntas te concluimos, solamente recordar, recuerdas a nuestro auditorio, las fechas de tus cierres de campaña. Claro que sí, mis cierres de campaña son el 22 de mayo aquí, perdón, el 22 de mayo en Chetumal, en la zona sur, y después el 23 de mayo aquí en Cancún. Gracias. 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 Gracias a la audiencia y con Gino Segura vamos a la Segura. Y usted continúa informándose a través de Noticaribe, ya nos conoce en las redes sociales y desde luego en el portal www.noticaribe.com.mx. Que tenga un excelente día. Gracias. 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 Gracias.